Carlos Lenarduzzi se está enfrentando a Patricio Cadenas en este intento correspondiente a las cuartas de final de Manta, séptima categoría. Carlos Lenarduzzi se está enfrentando a Patricio Cadenas en este intento correspondiente a las cuartas de final de Manta. Carlos Lenarduzzi se está enfrentando a Patricio Cadenas en este intento correspondiente a las cuartas de final de Manta. Carlos Lenarduzzi se está enfrentando a Patricio Cadenas en este intento correspondiente a las cuartas de final de Manta. El partido terminó Carlos Lenarduzzi semifinalista de Manta, séptima categoría.